Continuamos, entonces desde aquí grabo. Aquí por la escalera me voy a poner grada, lo que sea. Ay, qué helada, esta ya me vía. Jack Gladys, ¿cómo se siente? Sí, a mí sí me gustan, la verdad, estos lugares así. Vengan a comerme. No, es que todos, en general, todos los cenotres que hemos visitado son bien bonitos. ¿A dónde? Lástima que con esto no se puede. Ah, eso es gratis, dijeron, va. Pero a mí ni uno me llegó. Es que si me meto ahí no voy a poder tener bien la cámara del todo. Pero ahí está liso. Me voy por aquí, se me va a caer. He encontrado agua, pero... ¿Qué vas a caer aquí? ¿Quién? ¿Vos? No. Solo aquí. A mí no me muerden, será que no tengo callos. No tenés callos, siempre lo muerden, tenés piel muerta. Mira, mira, ahí ando. A mí sí, me está malo. A mí ya no, porque me me moví. Ahí anda, mira. Voy a dar un pantazo. ¡Vamos! ¿Me van a reír, pues? No, no tiene la carcajía. Dele, sin miedo. Uno, dos, tres. ¡Eso dolió! ¡Eso dolió! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Pero qué fue eso! ¡Se limió! ¡Qué fue eso, camarón! ¡Qué oso! Dale, Fernando, dale. ¡Qué oso! Mira, a mí andan un montón, ve. No, yo ni un ando. Espérame, dale, dale, dale. ¿Ya viste cómo ganan? ¡Vamos! ¡Vamos! No podía. ¡Me dan miedo! ¡Dale! ¡Qué rato! ¡Dale, camarada! Espérame. ¡Ay, me dolió la pierna, la mitad de la cara, la cabeza! ¡Ahhh! ¡Qué bruto! ¡Sí! No, así no, ni para atrás ni para adelante. ¡Ni para adelante puedo yo más o menos! ¡Más o menos! El pey puede bien caber para adelante, pero para atrás no puede. ¡Pollo sí puede! ¡Pollo sí puede! ¡Pollo creo que no puede para adelante! No, chugas no pueden ninguno. ¿Te imaginas si anduvieras que ven aquí? Antes que yo iba todos los días a la poza, sí podía para atrás y para adelante. Pero como ya... No podés más para atrás que para adelante. Pero vos... Ahora vos, ya le van a vos. Siempre apoyó. Siempre apoyó para atrás. Yo pensé que de ahí le iba a dar a usted. ¿Por qué? Es que a mí me dio miedo todo. Pero... Pero... ¡Ay qué rico! ¡Ay! ¡Ay! ¡Vaya! ¡Dale! Yo tengo más vapor que... Caliente. Ah, es que la siente fría. No es que no... Mona, y sentís que te muerden pues. Es como que te... Te dan besitos fácilmente. Pero sí sentís. A mí no me llega ni uno y mira cómo ando mis pies. A mí no me llega. A mí no me llega. No, es porque no tienes los pies así como... Como... Ahorita empiezan a venir pero no me muerden ni uno. Tienes que tenerlos abajo, así como puestos. Así, así, ve. Ahí te van a llegar. Ahí están, ve, pero... Imagínate que estos tres están... ¡Dale! 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 No sé cuánto más. ¡Vamos! ¿Ah? No sé cuánto ganan alino japonero, en llegar a salir a entrar en Francia. ¿Salemas...? Síguilo. ¡Dale! 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 ¡Dale, Lodá. ¡Dale! Se me mueve ¿por qué? ¡ ¿ من lo voy a hacer? Wuh! ¡ ¡ Hágalo pues! ¡&&&&&&&&&&&&&& ¡ Esos! ¡Dale Johnny, dile! Ahora le salió mucho mejor, pero no bien. Pues sí, pero le salió mejor. No me golpeó nada. ¡Órale! ¡Órale! No me muerde ni uno. Y nosotros volteamos por el cielo. ¡Qué oso! ¡Y nosotros volteamos por el cielo! ¡Dale! Después va para adelante, mañana. ¡Sí! ¡Hace el busco! ¡Dale, Julio! ¡Ajá, para que enseñe! No me mueran ni uno. ¡Dale! ¡Dale! ¡Vaya, sí salió bien! ¡No! ¡Aprenda! ¡Dímela, Libia! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vienes a la reja! ¡Dale, ponále! ¡Qué oso! ¡Qué pasó, Nano! ¡No pudo! ¡Qué pasó! ¡Qué frío! ¡Qué frío! ¡Ay, que me está como aquí partiendo mi estomaguito! ¡Me pide comidita! ¡Ah, vale! ¡Es que cuando uno... ¡Va, que sí, tía! ¡Ya lo pasamos horas y no comemos! ¡Ay, oíste! ¡La bici se aflige, mira! ¡De qué! ¡Por la comida! ¡Ya se pasaron cuántas horas! ¡No sé, pero es que ahorita sí me arde el estómago! ¡No hemos almorzado, va! ¡Es que solo lo que comimos! ¡Y desayunado! ¡Eso es desayuno! ¡Ah! ¡Sí! ¡Porque de ahí no hemos comido nada! ¡A ver! ¡Cama! ¿Entonces no anda hambre? ¡Usted anda con zapatos! ¡Cama! ¡Vamos a ir a almorzar, ¿verdad? ¡Sí! ¡Porque de hoy fue desayuno! ¡Sí! ¡Fue desayuno! ¡Sí! 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 ¡Vamos al almuerzo y después va a ser la cena! ¡Sí! 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 ¡Lo que comimos no fue nada! ¡Cuántas horas! ¡Yo solo un taco me comí! ¡Yo dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Ay! ¡Seguramente uno! ¡Vos te comiste la torta! ¡Muy! ¡Dicela la vez que vos te comiste la torta! ¡Jonathan le dio la torta a él! ¡Sí! ¡Sí! ¡De verdad! ¡Y usted ha comido como cuatro tacos! ¡Buen! ¡Gladie! ¡Cómo le habla! ¡Cómo se dice que Julio le ande hablando así! ¡Sí Julio! ¿Por qué me hablas así? ¡Yo me comí un taco! ¡Yo me acuerdo que cuatro! ¡No! ¡Dígale que la respete! ¡Dígale! ¡Bueno! ¡Le voy a dar entonces! ¿Nunca ha habido dos peleas de dos mil? ¡No! ¡Démole! ¡No siento por gritar pero es para que escuchen ellos! ¡Trabas los ojos así! ¡Dan miedo! ¡Date más fácil! ¡Trabas los ojos! ¡No es porque vos caí como si quiera que arrobo así! ¡Ay no! ¡Dale pues! ¡Ahí está! ¡Esto dolió! ¡Esto dolió! ¡Me confío! ¡Es que cayó! ¡Ese fue lavado de intestino casi Julio! ¡Mucho me confié! ¡Es que pensé que estaba más alto! ¡Es que como si viera que estaba más alto hubiera caído cabalito de pie! ¡Ahí despacio! ¡No los encuentro! ¡Ay no! ¡Te ardió! ¡Es que caí con los pies! ¡Dale! ¡Los dos cortos! ¡Buena pero fue panzazo! ¡Panzazo! ¡Vamos una panzazo! ¡Dale! ¡Dale! Si yo por ahí no estoy metido ahí para que se me escuche. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Ese me mueve bastante la cámara! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos! 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 ¡Uno! ¡Dos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vale! 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 ¡Hombre! ¡Vale! ¡Hoy sí ven! ¡Qué peligroso dar con! ¿Cómo me salió? ¡Bien! ¡Hoy sí! ¡Ahora más o menos! ¡Vamoo! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ahora más! Me cuesta manejar esta cámara porque se me mueve mucho. Disculpen. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vuela! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué pasada, gata! ¡Ay! ¡Esto volvió a doler! ¡Vale! ¡Esto quema! ¡Vale! ¡Ahora me entiende, ma! ¡Eso sí quema! ¡Vámonos! ¡Ahora me entiende! ¡Es que arde también! ¡Chama! ¡Y me salió bien! ¡Sí, te salió bien! ¡Pero de miedo salió bien! ¡Me andotaba! ¡No! 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 ¡No me andotaba todavía! ¡Quedo, pero no me sale! ¡No, no me han salido, tía! ¡De verdad! ¡De verdad se lo prometo que no me han salido todavía! ¡No, ahorita sí, miren! ¡Ahorita me van a salir! ¡No, tía! ¡No me salió nada! ¡No, tía! ¡No, tía! ¡No me salió nada! ¡No! ¡No me salió nada! ¡Es para que me salgan! ¡Pero no me sale! ¡No me salió nada! ¡Y se está echando agua! ¡Ajá! ¡Para lavarse! ¡Para que vean que sí me está saliendo! ¡No! ¡Es que no me sale! ¡Es que quiero sumergirme en el lado para que me salga! ¡Es una encarna como ni no! ¡No puede! ¡No puede! ¡Vaya! ¡Eso me pasa! ¡Ahorita sí! ¡De verdad no da miedo! Cuando sea así, solo métase y relájese. Pero es que a veces es por la misma pena de que las demás personas están a la par de uno. ¡Ajá! Y ahorita no me sale. Yo no puedo orinar en agua. ¡Ay! ¡Seguramente! ¡Ay! ¡No hay que rellenar! ¡Seguramente! A ver. Esos grandes melones igual que los de la hueva. Gladys, allá en El Salvador le vamos a llevar con un apodo a la mía chica. ¡Ah! ¡A la mexicana le vamos a ir a chambrilla! ¿Cómo a dos? ¿Cómo a dos? ¡Dos! 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 ¡Más o menos! ¡Más o menos! ¡No! ¡No! ¡Camarón! ¡No estuvo bien! ¡Camar! ¡Es que tírese un poquito más para acá! ¡Usted se tira como que va a pegar en el volante de la esquina! ¡Y eso le hace que se tire mal! ¡No! 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 ¡Guau! 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 ¡Uy! ¡Gran de animal! ¡No! ¡Guau! ¡Guau! ¡Eso dolió! ¡Guau! ¡Nani! ¡Eso dolió! ¡Eso dolió! ¡Entre más gordo está uno, más duele ni la cosa! ¡Pues sí, lo que pesa! ¡Órale! ¡Pues eso es todo el presor de uno! ¡A mí no me dolió por borrón! ¡Le salió bien! ¡Teglari! ¡A usted sí se pudo tirar! ¡Pero sí! ¡Yo sentí que esta chicha se me desgajó cuando me tiré! ¿Te caíste con la chicha? ¡No! ¡Es que se sienten! ¡No vale! ¡Ah! ¡Sí! ¡No saben! ¡A ver! ¿Usted ya las habla de esta? ¡No sé sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Esta hueva me lo crees! ¡Eh, eh! Este, este, entonces, ¿siguen? ¿Ah? ¿Siguen? ¡Ah, ok! ¡Esa ver qué hora toma! ¿Qué tal le agarró? ¡Las tres ya! ¡Ay, le agarré! ¡Es que caíste! ¡Tres y diez! ¿Cuánto? ¿Tres y diez? ¡No! ¡Ocurrese! ¡Es que emisión, cámara! ¡Venimos a qué hora de aquí! ¿Aquí? ¡Aquí la venimos aquí! Quizás como a las doce eran. Sí, cabal, a las doce. ¿Qué tal ya van a dar hasta arriba? Sí, a las doce. Y después iban a ser a las doce y media. A las doce, tres horas tenemos ya. Tres horas tenemos ya. Hasta las cuatro, sí. Sí, me parece, no recuerdo. ¡Vamos! ¡Dale, pues! ¿Pas que uno se imagina como que hago así? ¡Dale, va a salir, dale, sale! ¡Vaya, ahora me entiendo! ¡Tres vueltas! ¡Dale, pues, vamos! ¡Ya sin tanta paja! La panza de... De nana igual a la panza a mí, yo no le ve. ¡Si se pusiera bikin, así como nosotros andamos con tanga, así se le ve! ¡Pues tanga, pues me la voy a poner! ¡Esperate, me la voy a quitar! ¡Vaya, ya, 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 ya! ¡Quítate! ¡Vamos, pues! ¡Vaya! ¡De veras andándotela! ¡Vaya, pues, dale! ¡Que no quiero gritar mucho porque a la gente no le gusta! ¡Tenés valor! ¡Ajá! ¡Pero te vas a quitar eso! ¡Ajá! ¡Vas, pues, me voy a quitar esto ahorita! ¡No, ya, ya, ya! ¡Vaya, ya, 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 ya! ¡Ay, ahora andan más que ustedes! ¿El qué? Yo reto a nadie. ¿Pero te sentís que de verdad te muerden, pues? ¿Por qué yo ando aquí? ¡Ay, pero no me muerden ni uno, vos! ¡Nadie! ¡A mí tampoco me muerden! ¡Estoy esperando que me muerden! ¡Mona, a mí ni uno me muerden! ¡Es que esperaste, me voy a cambiar! ¡Se va a cambiar! ¡Sí, ya se va a cambiar, vos! ¡Allí mismo, vayala! ¡A ver! ¡Vayala de allí mismo! ¡Trece minutos ya! ¡Catorce, prácticamente! ¡Sí! ¡Ya son tres horas aquí! ¡Se ganaron ustedes! ¡No! ¡Ya tenemos tres horas de estar en el agua! ¡Yo no sentí las tres horas! ¡Sí, son tres horas! ¡Anda comiendo! ¡Ah! ¡No se la va a dar, hombre! ¡Ah, pues démosle! ¡Oye, mi excepción estaba de acabar a vos! ¡Frio te está dando! ¡Me está ganando un frío! ¡Bueno, entonces! ¡Es frío, me está ganando! ¡Entonces vamos a ver si vamos a buscar otro cenote! ¡Es que ya son las cuatro, casi, prácticamente! ¡Bueno, buscamos otro! ¡Quisieran a las siete, no hay problema! ¡Ah! ¡No hay menos! ¡Ayer nos quedábamos con el agua! ¡Y que mejor hubiéramos hecho algo con ellos! ¿Por qué no? ¡Ahora que ya no vamos a ir hasta allá a invitarlos! ¡Acuérdense que ellos han hecho mucho por nosotros también! ¡Ahora que ya no me manca! ¡Como cualquier día normal, común, corriente! ¡Vámonos! ¡Sí, ni yo me acordaba que era! ¡Sí, ni yo me acordaba! ¡Sí, ni yo me acordaba! ¡Qué mal me acordaba con el sueño de ella! ¡Sí! ¡Que un día normal y cada vos que te manda! ¡El 5 de enero! ¡El 5 de enero hablo para que te manden! ¡Camarón! ¡Cuánto he dicho yo eso para que me manden porque el 5 de enero! ¡Qué maldita de cabrón lo que anda diciendo! ¿Quién no lo va a notar? ¡Si! ¡Cuándo a uno le toca la fecha que nació y otro año más de vida! ¡Sí! ¡O sea, de nuevo! ¡Pero es importante! ¡Un año más de vida es importante! ¡Yo entre más viejo mamá! ¡Pero va a dejar! ¡Vamos siendo más viejo uno! ¿Qué es la ventaja de eso? ¡Ninguno! ¡Nada! ¡Bueno! ¡Así que! ¡Si no pues hasta aquí, llegamos con Cancún! ¡Esperamos que se hayan divertido con nosotros! ¡Sí! 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 Que la hayan pasado bien, super cool, que les haya gustado los nuevos lugares que hemos ido, porque no repetimos ningún lugar, ¿verdad? No, no, que yo sepa, no, ninguno. Evitamos repetir lugares para que conocieran diferentes lugares. Sí, porque eso fue lo que usted dijo. Y si alguna vez nos preguntan si vamos a regresar a Cancún, yo sí, bueno. Si nos invitan, uno agarra el carro y empieza a manejar y se mete en cualquier lado y encuentra lugares como este. Yo voy a regresar y allá voy a ir otra vez. Hay muchos lugares. Pero solo pagué para la noche. Entonces, sí, sí, la verdad es que de los lugares que he visitado, como he dicho, de México, Cancún me gusta más por eso, porque hay más lugares donde ir. Y esto que es de explorar, probablemente, y hay muchísimos más lugares que no hemos ido todavía, más señores, más ruina, más ruina. Aquí, ¿verdad? Porque aquí hay miles, dijeron, de cenotes, algo así. Y como dicen que uno regresa cuando fue feliz, así que yo regresaría a Cancún. Ya fue feliz, ya fue feliz aquí. Vi, besos, ramos, yo para ti. ¿Cómo? Le escuchó a la que le dijo Nanda a la vez, ¿y cómo le dijiste Nanda? Sí, ya fue feliz aquí. Como ella dice que regresa donde es feliz, dice. Por eso, porque no estoy hablando de otra cosa, sino que estoy hablando. ¿De la felicidad estamos hablando nosotros? De la diversión, ah, no, pero también de la diversión. De la felicidad. Ajá, vale, eso también me falta. Ey, hasta uno que no chile, chile, aquí. Vaya, mona, ya te le hace bien. Vaya, entonces, ¿usted la regresa a Cancún? Esta mujer está divertida, aunque no le damos cuenta. No, sí, mi te le dice. Bueno, que ni ayer pasó todo el día en la casa. Para que vea que hasta con bikini se anda bañando y con bikini, bikini. Y lo casi. Y como yo no tengo grasa, pero... Son ahorros, dicen eso. Son ahorros. Ah, esa es la... Cuando tiene a uno bien alta la autoestima. Que aunque esté como esté, nadie la va a huevar a uno. Es que la Gladys, yo sé... No, a mí me gusta la autoestima de ella. La actitud. Ajá, eso. Es que la Gladys se parece a mí. ¿Cómo? Ahí tienen que son más gorditas y se ponen. Sí, claro, claro. No, no, ahí tiene razón. Usan a aquellos que salen a la tele que se les meten en un hilo. Claro, eso. Y ahí salen en la tele. Y son famosos. Por eso, Gladys. Se les meten en un hilo. Que haya personas como jure que se burló en este hilo. No importa. A ver, ahí vos te burlas de mí. Sí, a ver. Te rosa la teta. Sí, el pezóncito bien rosadito me lo dejó. Bueno, entonces. Esperamos que sea divertido en Cancún. Y otra vez. Próximamente regresamos a Cancún. Seguimos con la inversión. Saludos. Nos faltó Explore. Y nos falta Chochimilco también. Ah, sí, Chochimilco. De lanchas, ¿no? Sí, de lanchas y música. Ajá, ok. Gracias, bonito, porque la noche... Así como en el barco lo hicimos. Ajá. Eso, bueno. Sí, sí. Así que... Si ya no encontramos nada de diversión por acá, lo dudo. Porque vamos a ir a buscar más diversión. Vamos a ir a buscar más diversión. Pero si no encontramos nada, hasta aquí llegamos. Hasta aquí. ¡Adiós! Bye.